Tienda La Surtidora Al mejor precio Al mejor precio Ya no eres pan y vino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti La Santa Misa Es gracias a Tienda La Surtidora Balcones Cocina del Alma Y Prenda Crédito Avanza Para aliviar mi gran dolor Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Oh Jesús sacramentado Ven, seca mis lágrimas, oh Señor Sana las heridas de mi corazón Tómame en tus brazos La graciosa sangre de Cristo Así que para todos ustedes A los que ya se incorporan a sus trabajos domiciliares Porque hoy es toque de queda A los que ya se preparan para el desayuno A los que están en sus hogares A los que hemos dicho que vamos a orar por ustedes Nos unimos entonces en este momento junto a la iglesia En el mundo entero Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz, el amor de Dios Padre La salvación de Jesucristo Y la fuerza de su Espíritu Esté con todos ustedes Y con su Espíritu Estuviera hoy en la iglesia Como todos los domingos en este pueblo Pero sabemos que no está llena la iglesia físicamente Pero sí en el corazón de ustedes Ahí donde quiera que se encuentren Ahí con su familia, ahí en su hogar Ahí el Señor se hace también presente Ponemos en la mano de Dios El inicio de esta nueva semana que hoy iniciamos Oramos por los médicos, por las enfermeras Por aquellos que están al frente de esta situación Que estamos viviendo Para que el Señor nos proteja a todos Nos guarde y nos dé su bendición En esta semana que hoy iniciamos Reconocemos también nuestros pecados Pedimos perdón por nuestras faltas Y le pedimos al Señor Que nos dé la fuerza de su Espíritu Y que nos llene de su gracia Juntos nos reconocemos, hermanos E intercedemos por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, palabra y visión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso Él tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasarnos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasarnos por el amado Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasarnos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Que en la tierra pasarnos por el amado Oremos Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo Reconstruiste el mundo derrumbado Concede a tus fieles una santa alegría En este domingo, día del Señor Para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado Nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a disponernos a escuchar en este momento La Palabra de Dios Que nos ilumina y que nos dé la fuerza de su Espíritu Cada uno ahí donde se encuentra Vamos en este momento que hemos participado De esta santa Eucaristía De la preciosa sangre de Cristo Escucharemos la voz de Dios que nos habla Y nos habla con su amor Escuchemos al profeta Zacarías Esto dice el Señor Alégrate sobremanera Hija de Sion Da gritos de júbilo Hija de Jerusalén Mira a tu Rey que viene a ti Justo y victorioso Humilde y montado en un burrito El hará desaparecer de la tierra De Efraín Los carros de guerra Y de Jerusalén Los caballos de combate Romperá el arco del guerrero Y anunciará la paz a las naciones Su poder se extenderá De mar a mar Y desde el gran río Hasta los últimos rincones De la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Acuérdate Señor De tu misericordia Acuérdate Señor De tu misericordia Dios y Rey mío Yo te alabaré Bendeciré tu nombre siempre y para siempre Un día tras otro Bendeciré tu nombre Y no cesará mi boca De alabarte Acuérdate Señor De tu misericordia El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar Bueno es el Señor Para con todos Y su amor se extiende A todas sus criaturas Acuérdate Señor De tu misericordia El Señor es siempre Fiel a sus palabras Y lleno de bondad En sus acciones Da su apoyo El Señor Al que tropieza Y al agobiado El alivia Acuérdate Señor De tu misericordia Que te alaben Señor Todas tus obras Y que todos tus fieles Te bendigan Que proclamen La gloria de tu reino Y den a conocer Tus maravillas Acuérdate Señor De tu misericordia Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ustedes No viven Conforme al desorden Egoísta del hombre Sino Conforme Al espíritu Puesto que el espíritu De Dios Habita Verdaderamente En ustedes Quien no tiene El espíritu De Cristo No es de Cristo Si el espíritu Del padre Que resucitó A Jesús De entre los muertos Habita en ustedes Entonces el padre Que resucitó A Jesús De entre los muertos También les dará Vida A sus cuerpos mortales Por obra de su espíritu Que habita en ustedes Por lo tanto Hermanos No estamos sujetos Al desorden egoísta Del hombre Para hacer de ese desorden Nuestra regla de conducta Pues si ustedes viven De ese modo Ciertamente Serán destruidos Por el contrario Si con ayuda del espíritu Destruyen sus malas acciones Entonces Vivirán Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor está con ustedes y con mi Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía al inicio de esta Eucaristía, hoy domingo 5 de julio, que nos unimos a nuestros hermanos de la comunidad de Pásquez. Hoy es su fiesta patronal. Hemos participado con ellos de las intenciones que eran bastantes, tanto de los hermanos y hermanas que se encuentran en el exterior, por los cuales oramos y pedimos, para que el Señor los mantenga firmes en la fe, para que el Señor les conceda salud y trabajo, y les conceda fortaleza en su vida. También oramos por la comunidad local de Pásquez, para que continúe en la construcción de su oratorio, que va a ser un oratorio hermoso, grande. Y le pedimos a Dios que les dé fuerza, sabiduría, entendimiento, y también los medios necesarios, económicos, como también espirituales, para que esta obra se pueda terminar, y así la comunidad pueda tener un lugar, amplio, digno, para celebrar la Santa Eucaristía. Dentro de las intenciones que dijimos desde muy temprano, para que no nos atrasáramos en la Eucaristía de las nueve de la mañana, pues había muchos hermanos que pedían por su cumpleaños, felicidades a los que están de cumpleaños. Otros muchos pedían por su servicio comunitario, que ya llevan meses prestando este servicio. Dios los proteja. También habían intenciones por pozos de agua, que son bastantes, según leí, en sus familias, donde Dios les ha bendecido con un pozo de agua. Que Dios los hurta de esa agua bendita, de esa agua que necesitamos todos para vivir. Que Dios bendiga también sus negocios, y hay también intenciones de construcción, de estudio, también de viaje, en honor a justo juez, que Dios bendiga a todos esos hermanos y hermanas. También participamos en la mañana de las intenciones de esta comunidad local de la Co-Catedral de San Miguel Arcángel. Nos unimos a ustedes, oramos por ustedes, también ustedes oren por nosotros en este domingo Día del Señor, y oramos por las intenciones de nuestros hermanos y hermanas, que ya las dijimos al inicio de esta Eucaristía. Después de esta introducción, vamos a ver qué nos dice hoy la Palabra de Dios, porque la Palabra siempre nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje que llena nuestros corazones y nos da vida. Hoy, en la primera lectura nos recuerda cómo el profeta Zacarías anuncia que va a entrar un Mesías de manera sencilla, de manera humilde, en un burrico, a Jerusalén. Y eso nos remite a la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando lo celebramos el Domingo de Ramos. Cuando yo vine aquí, pues nadie anunció con 600 o 1000 años antes de que yo iba a llegar, o que el Padre Pedro iba a llegar, o que el Padre Lucas iba a llegar. Llegamos y mucha gente se enteró a los 3, 4, 5 meses de que habíamos venido. En cambio, Jesús, su entrada es anunciada cientos de años antes de que Él entre a Jerusalén, porque es el Hijo de Dios. Porque su venida estaba preparada, porque Dios todo lo tiene señalado, ni un día antes, ni un día después. Y quedó recogido en la lectura del profeta Zacarías, donde dice, ¡Ah! ¡Alégrate! ¡Llénate de júbilo! ¡Mira a tu Rey que viene a ti justo y victorioso, humilde y montado en un burrito! Imagínense. Rememoramos entonces esa entrada humilde de Jesús a Belén, muchos siglos antes de que esa profecía se cumpliera. Y nos señala la humildad de la entrada de Jesús, la sencillez de la entrada de Jesús. No vendrá como un guerrero, no. No se impondrá la fuerza, sino que su reino se impondrá por medio del amor. No se impondrá ese reino con normas, con leyes, sino que se impondrá con el servicio a Dios y el servicio al prójimo. Ojalá que nosotros también, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, sea de manera sencilla, de manera humilde, como Dios nos lo pide. Y que no vamos a imponernos a la fuerza, sino por medio del amor. Y que tampoco nos vamos a imponer así, con leyes y con palo, sino que nos vamos a imponer sirviendo al prójimo. Porque de esa manera, la gente reconocerá que Jesús es el Hijo de Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que debemos dejarnos llenar del Espíritu Santo, para que podamos ser hombres de Espíritu de Dios. El día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, reafirmamos eso nosotros, y ahí vamos en la lucha de cada día, de dejar que ese Espíritu actúe en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Es una lucha constante entre ese Espíritu que se nos ha dado y que nos hace hijos de Dios, y también las luchas de la vida diaria de cada uno de nosotros. Hoy es domingo, y le pedimos al Señor que renueve en nosotros la fuerza de su Espíritu, para que podamos vivir como hijos, como hijas suyas. En el Evangelio, se nos viene a unir lo que el profeta Zacarías dijo en la primera lectura, que vendrá un rey montado en un burrico, entrará a Jerusalén. Jesús comienza diciendo en el Evangelio, Padre, te doy gracias, porque has escondido estas cosas a los grandes, y en cambio se las ha revelado a los sencillos, a los humildes, a los pequeños. A ellos les ha dado sabiduría para que entiendan el reino de Dios. Y es verdad, que hay muchas veces la gente sencilla, la gente humilde, la gente pequeña, es la que entiende mejor las cosas del reino de Dios que nosotros que quizá hemos estudiado teología, que hemos estudiado pues ciencias humanas, nos cuesta entender el reino de Dios en medio de nosotros. Y en cambio, hay gente muy sencilla, hay gente muy humilde, que entiende, y no solamente entiende, sino que vive, pues ese reino de Dios ya presente en medio de nosotros. Y Jesús lo dice, te doy gracias, porque a esta gente sencilla, Padre, Tú se lo has revelado. Gracias, porque así te ha parecido bien. Y luego, Jesús termina diciendo algo extraordinario. Y en eso me voy a detener este domingo para que usted pueda experimentar el poder que Dios tiene en su vida. Jesús lo dice en el Evangelio, vengan a mí todos, 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 absolutamente todos, los que estén cansados y agobiados, vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, todos, por la carga, y yo los aliviaré, tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Vamos a detenernos entonces en estos versículos hermosísimos, bellos, porque pueden hacer un cambio en nuestra vida. en la Sagrada Escritura hay diferentes preceptos, diferentes normas, diferentes leyes, diferentes mandamientos que Dios nos dejó. y les voy a recordar al menos tres, para que hoy, que es domingo, que tenemos un poquito más de tiempo para darnos a nosotros mismos, podamos comprender la grandeza de esto que Jesús dijo, tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y la carga de ustedes se hará más ligera junto a mí. Les decía que en la Sagrada Escritura hay diferentes leyes, y les recuerdo algunas que ya ustedes saben, porque ustedes son especialistas en la Sagrada Escritura. Se recuerdan aquella ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa es una ley que aparece pues en la Escritura. Ahí está. Una ley, ojo por ojo, diente por diente. Ya recordamos la primera. Pero hay muchísimas más, pero hoy solamente les voy a recordar tres. Ya la primera la recordaron. Recordemos la segunda. Hay una ley que se llama en el libro del lector o nomio la ley del rescate. ¿En qué consistía esta ley del rescate? Consistía en lo siguiente. Y si los pongo de manera sencilla. La ley del rescate era que si usted a mí me dejaba, por ejemplo, un buey para cuidarlo y a mí se me perdía o lo mataba, usted tenía que rescatar el buey. No podía rescatar otra cosa que no sea lo que usted me había dado a mí. es decir, usted me había dejado a mí el buey y yo no podía entregarle a usted un gato. No. La ley del rescate era buey por buey, vaca por vaca, cabra por cabra, oveja por oveja, gato por gato. Eso estaba establecido en la ley y Dios lo había establecido. Y Jesús que es el hijo de Dios lo sabe. Porque Dios Padre así lo dejó establecido. La ley del rescate. Esta ley es extraordinaria. Hay veces que nosotros no nos valoramos nosotros mismos. Hay veces que nosotros ah, pareciera que el autoestima está muy baja y más en pues en estos días. Hay veces que uno dice ah, yo no valgo nada. Pero le voy a decir una cosa que hoy usted tiene que recordar para siempre. Esta segunda ley que le estoy hablando es la ley del rescate. Le pregunto a usted, hermano, hermana que me escuche, ¿cómo lo rescató Dios a usted? ¿Lo rescató como qué? Como un hijo. Ah, dijo, yo quiero rescatar a este hijo mío y lo tengo que rescatar enviando a mi hijo porque tengo que dar hijo por hijo. Mire lo que vale usted. Usted vale la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué es lo que vale? Vale toda la sangre preciosa de Cristo. Y hoy celebramos la fiesta de la preciosa sangre de Cristo. Miren lo que valemos. Hay veces que por ignorancia, por falta de conocimiento, pues no nos damos cuenta el valor que tenemos cada uno. Les decía que la ley del rescate consistía en rescatar aquello que me habían dado y que yo tenía que cuidar. Es decir, me daban un asno, yo lo mataba o lo perdía, la persona tenía que rescatar otro asno. para el rescate mío y para el rescate suyo porque estábamos condenados, porque estábamos alejados de Dios, porque nos habíamos apartado de Él, en su infinito amor envió a su propio hijo para rescatarnos. No envió una cucaracha, no envió un conejo, no envió un gallo, no envió un animal para rescatarlo. Usted envió a su propio hijo para rescatarlo. Mire qué valor tiene usted, mire qué valor tengo yo, mire qué valor tiene esa persona que está a su lado, ese hijo que está sentado ahí a la mesa desayunando con usted. ¿Qué es lo que vale? Vale la sangre preciosa de Cristo. Esa madre, ¿qué es lo que vale? Vale la sangre preciosa de Cristo. Ese criminal que está en la cárcel, ¿qué es lo que vale? Vale la sangre preciosa de Cristo. Ese que se ha perdido, se ha alejado de Dios, ¿qué es lo que vale? Vale la sangre preciosa de Cristo. Esta ley es lo que nos viene a decir. Valemos la sangre preciosa de Cristo. Cada uno, cada persona, independientemente de lo que usted sea, usted vale lo que vale la sangre preciosa de Cristo. Y ese precio es un precio eterno. Pero como no nos valoramos a nosotros mismos, como hay veces es que por ignorancia, por falta de conocimiento, creemos que, ¡ah! La muerte de Cristo parece que no tuvo sentido. Parece que no valió nada a su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pues le voy a decir, esa sangre tiene valor en sí misma. Esa sangre tiene precio por sí mismo. Esa sangre que Él derramó en la cruz es una sangre que vale para siempre y eternamente. Si usted siente que ese sacrificio que Cristo hizo derramando su sangre por salvarlo a usted como hijo, porque Él dijo, yo tengo que hacerme hijo para que este hijo que es usted pueda ser rescatado para la salvación para la vida eterna. Miren qué hermoso el mensaje de este domingo. Si usted alguna vez no ha valorado pues lo que usted vale hoy, yo le invito a que piense en esta ley del rescate que le estoy diciendo que está en la Sagrada Escritura. Eso es lo que vale usted, la sangre preciosa de Cristo. Por eso no se puede despreciar a nadie. A nadie. Porque cada persona vale la sangre preciosa de Cristo. Dios en su infinito amor para rescatarlo a usted pudo haber mandado cualquier cosa, cualquier animal, pero no lo hizo. Sino que Dios que había instituido esta norma, Dios que había instituido este precepto, este mandamiento, la ley del rescate en el Antiguo Testamento, Él tuvo que enviar a su Hijo y que ese Hijo muriera en la cruz para que así usted se hiciera Hijo de Dios y así pudiera Él quería y puede rescatarlo a usted y me ha rescatado a mí de la condenación eterna. Así que valemos muchísimo, muchísimo, pero ese precio es algo inmenso, algo eterno. Vayamos a la tercera ley, ya tenemos la primera que dijimos ojo por ojo, diente por diente, tenemos la segunda que es la ley del rescate donde usted despierta y dice ¡Ay, Padre! Gracias por recordarme lo mucho que yo valgo, inmensamente, no sabía yo lo que yo valía, porque quizá yo mismo no me he dado mi valor y también la gente no me ha dado el valor, pues yo le digo dése usted su propio valor y aunque la gente no se lo dé, usted diga valgo la sangre de Cristo. Por la ley del rescate Dios envió a su hijo y me rescató a mí también como hijo suyo y por eso me dio su espíritu para salvarme, para liberarme, para perdonarme y para levantarme. Vamos con la tercera ley que aparece ahora en el Evangelio de Mateo que usted ha escuchado. Era la ley del yugo. La ley del yugo. Fíjense en esta ley en qué consistía. Dice Jesús vengan a mí todos, todos y voy a remarcar la palabra todos, todos, no dice los santos, no dice solamente los buenos, no dice solamente los justos, no dice solamente los que son muy, muy, pero muy buenos los perfectos, no, dice todos y dentro de ese todos entra usted y entro yo, pecador, imperfecto, que le he fallado, que he dudado, vengan todos, todos, porque todos valemos la sangre de Cristo, no hay nadie que no valga la sangre de Cristo, nadie, nos habremos equivocado, habremos desviado el camino de salvación, nos habremos apartado de Dios, pero seguimos valiendo la sangre de Cristo, cada persona vale la sangre de Cristo y ese valor es eterno, entonces Jesús dice vengan a mí todos, quienes, los que están cansados, fatigados, agobiados, angustiados, los que ya no tienen esperanza, vengan a mí porque llevan una carga muy grande y yo los aliviaré, miren hermanos que hermoso, extraordinario, quien le ponga más leña a uno encima, hay mucha gente, que usted vaya cargando su bulto de leña, y que otro aparezca y le diga lleva este otro poco más y se lo pone a usted encima, quien le ponga más carga, sobra, quien le quite a usted la carga, es difícil, quien lo encuentra a usted con un quintal, con tres quintales encima en la espalda y le diga a ver yo le voy a quitar la carga, difícil, tal vez alguno porque hay gente buena, pero quien le ponga a usted un leño más encima, sobra, quien lo vea a usted cargando y sea indiferente, ni le diga ni te ayudo ni te pongo, también hay mucha gente, cada uno con su propio problema, usted no me diga nada, yo también no le digo nada, usted allá, yo aquí, cada uno que se arregle como pueda, también hay cantidad de gente así, quien le eche otro poquito más de carga, sobra, pero quien se la quite, quien se la quite, solamente Dios puede hacer y cargar con la carga suya, la mía, la de este niño, la de aquel, la del africano, la del asiático, la del negro, la del blanco, la del amarillo, la del rojo, todos, todos, vengan a mí, solo Dios tiene esa capacidad para poder hacerlo, nadie más, usted se cansa con la carga de los hijos, usted se cansa con la carga del trabajo, yo me canso con la carga de la parroquia, yo me canso con la carga de mis propios pecados, yo me canso, usted también, y tratamos de ayudarnos unos a otros, usted me ayuda mucho con las cargas que yo llevo, yo también trato de ayudarle a usted, pero, me agobio, pero, no aguanto, y máxime, si son tantas, y tantas, y tantas, porque el hombre no tiene esa capacidad de soportarlo todo, solamente Dios lo puede hacer, y por eso Él nos invita, y dice, todos los que estén cansados y agobiados, tú, que me escuchas, si estás cansado y agobiado, para ti, es esta palabra, el día de hoy, para ti, es que es para ti, y ahora viene anunciar la ley del yugo, escucha, tercera ley, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, les explico la ley del yugo, ya les expliqué la ley del rescate, ya les anuncié la ley de ojo por ojo, la ley del talión, y ahora les explico esta otra que es extraordinaria, ley del yugo, ¿qué quiere decir con esta ley del yugo? que estaba también en el antiguo testamento, esta ley quería decir lo siguiente, si usted va a unir a dos para trabajar, para llevar una carga, tienen que ser iguales, así como estos dos deditos son iguales, índice con índice, medio con medio, anular con anular, meñique con meñique, o pulgar con pulgar, no puede poner usted a llevar la carga, el pulgar y el meñique, no, no está permitido, no se puede, burro con burro, buey con buey, oveja con oveja, no va a poner a trabajar y a llevar la carga, usted un buey al lado de un gatito, no, eso no está permitido, está prohibido, no se puede hacer, tiene que ser dos fuerzas iguales, San Pablo nos va a decir y va a aplicar esta ley del yugo al matrimonio, dice, no se junten en la carta a los corintios, no se junten con alguien que sea disparejo, es decir, si usted hace y realiza un matrimonio que es una pareja dispareja, eso no va a funcionar, dice Pablo, recuérdense de la ley del yugo, tienen que ser dos personas bastante parecidas, bastante iguales, aunque no idénticas, pero bastante iguales para que pueda funcionar el matrimonio, como también, si usted quiere que una carga la lleven dos animales, tiene que ser que tengan las mismas características, la misma fuerza para que puedan ayudarse y no sea uno la carga para el otro, eso es la ley del yugo, igual fuerza, igual característica, igual manera de ser para que pueda la cosa caminar, y miren lo que dice Jesús, aquí también es algo grande, si usted todavía cree que no vale nada, si usted todavía piensa que usted no sirve para nada, si usted todavía no se da valor y usted piensa que el sacrificio de la sangre de Cristo, pues, me parece que fue inútil, me parece que no sirvió para nada, le voy a decir, si así piensa es por ignorancia y porque usted no conoce, porque usted hoy que sabe la ley del rescate, sabe que Dios lo rescató como hijo, porque Él mandó a su hijo para dar su sangre preciosa por usted, y ahora Jesús que conoce esta ley del talión dice, Jesús que conoce esta ley del rescate y Jesús que conoce también esta ley del yugo, Jesús dice lo siguiente, tomen mi yugo, ¿cómo así? tomen mi yugo, miren como Jesús nos eleva a su propia dignidad, yo, al lado de Jesús, sí, yo, tú, sí, tú, Jesús no dijo, ay, qué pobrecitos, esto es como me voy a juntar yo con ellos, esto no vale nada, pecador, sucio, cochino, mira, nada, tú, ¿cómo te vas a poner aquí a mi lado? Jesús no se eleva a su propia dignidad, o más bien dice el apóstol Pablo, él se rebajó, se humilló para que nosotros podamos estar al nivel de Jesús, miren qué dignidad la que Dios nos da, miren Jesús como nos valora, dice, yo voy a estar a tu nivel, a tu mismo tamaño, a tu mismo hombro, para poderte ayudar a llevar la carga, para que no la lleves tú solo, solo Dios nos valora tanto, pero tanto, solamente Él, nos valora como nadie nos ha valorado, hoy es para, yo no sé, teníamos que tener un pedestal, una columna, y ponernos todo el día en esa columna, y decir, valgo la sangre de Cristo, Jesús, me ha dicho, que tome el yugo, es decir, que soy hijo como Él es hijo, porque Jesús es hijo de Dios, yo también soy hijo de Dios, porque Jesús tuvo que pagar por mí, su sangre, su vida, la dio por mí, entonces, por eso me hizo hijo, y ahora, el hijo, yo hijo, podemos llevar el yugo, podemos llevar la carga, juntos, no estoy solo, Él me dice, Max, toma el yugo, eres hijo como yo, males como yo, te compré con mi sangre, eres precioso para Dios, toma el yugo, camino contigo, estoy contigo, carguemos juntos, el peso de tu vida, llevemos juntos, el peso de esta enfermedad, llevemos juntos, el tiempo de esta cuarentena, llevemos juntos, el tiempo que Dios nos da, Max, caminamos juntos, la ley del yugo, que extraordinario, y les voy a terminar poniendo un ejemplo, para que todavía me entiendan, otro poquito más, con esta ley del yugo, lo que Jesús hizo fue lo siguiente, dice que una vez, había una guerra, y un sargento, pues, veía que sus soldados, que iban al campo de batalla, pues, llevaban unos cañones, iban empujando, y mucho lodo, camino montañoso, camino pedregoso, lodo, y el sargento, en su caballo, pues, les decía, a los soldados, que iban al campo de batalla, empujando los cañones, uno, dos, tres, empujen, uno, dos, tres, empujen, y aquellos iban, poco a poco, empujando, lentamente, unos ya no podían, se quedaban tirados en el lodo, etcétera, etcétera. En el otro campo de batalla, venían, los adversarios, pero, con ellos venía, no un sargento, sino que venía un general, que es, la máxima, condecoración, o el mayor grado, que puede tener una persona en el ejército, general, venía en el otro, extremo, también, venía en su caballo, venían los soldados, venían también con los cañones, venían enlodados, venían todos, algunos heridos, y el sargento, al verlos, que venía a él, en su propio caballo, el, perdón, el general, viéndolos a ellos, se bajó del caballo, y les decía a sus soldados, uno, dos, tres, empujemos, uno, dos, tres, empujemos, uno, dos, tres, empujemos, eso, es lo que hizo Jesús, no se quedó, en su caballo, para decirle a usted, uno, dos, tres, empujo, no, él, se rebajó, se humilló, se hizo igual que usted, le dio dignidad, lo elevó a usted, lo compró con su sangre, le dijo, tú eres hijo como yo, y pongámonos el yugo, porque juntos, uno, dos, tres, vamos, a llevar, el peso, y vamos, a ganar, la batalla, ese es Jesús, ese es Jesús, agradecemos a tantas personas, que han estado a nuestro lado, como Jesús, que nos han ayudado, a llevar, el peso de nuestras cargas, pero de manera especial, le damos gracias a Jesús, este domingo, porque él, es el único, que puede llevar la carga, de todos los que ya murieron, de los que ahora vivimos, y de los que luego nacerán, él, es el único, que lo puede hacer, porque es el hijo de Dios, si yo te he ayudado, en algún momento, a llevar tu carga, le doy gracias a Dios, por las veces, en que tú lo has hecho conmigo, también, le doy gracias a Dios, si en algún momento, en vez de ayudarte, a llevar la carga, más bien, te puse una carga, más encima, o fui indiferente, ante la carga, que tú llevas, también, te pido perdón, hay veces, que le pedimos a Dios, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder, ser humildes, y si tú necesitas, este domingo de él, reconoce, que solo, no puedes llevar tu carga, por eso Jesús dijo, dichosos los sencillos, los humildes, porque ellos han entendido, que yo, puedo, ayudar, a llevar, su carga, el que es orgulloso, el que es autosuficiente, el que piensa, que no necesita, de nadie, y mucho menos de Dios, es aquel que dice, yo puedo solo, yo no necesito, de nadie, pues yo te digo, yo si necesito, de Dios, yo te digo, yo si necesito de ti, que el Señor, te bendiga, que el Señor, te guarde, que el Señor, te proteja, en esta nueva semana, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Vamos a hacer, nuestra profesión de fe, porque a eso, nos invita cada domingo, la iglesia, para mantener esta fe, para que no muera, para que no decaiga, y por eso, se nos invita, en cada eucaristía, dominical, a renovar, nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre, todo poderoso, Creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible, y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó, desde el día, sin las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo, vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe la misma adoración, y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una Santa Católica, y Apostólica, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, Amén. Ahora, oraremos juntos, porque juntos, debemos hacerlo, ustedes oren por nosotros, nosotros seguimos orando por ustedes, aquí hay una cantidad de intenciones, de la comunidad local, que ya las dijimos al inicio de esta Eucaristía, también una cantidad de intenciones, de la comunidad de Vázquez, que nos unimos en su fiesta patronal, oramos por ti, yo no sé si te sientes hoy agobiado, cansado, fatigado, angustiado, no importa como estés, si te sientes cerca o lejos de Dios, si te sientes digno o indigno, hoy la invitación es, la que Jesús ha hecho, vengan a mí, todos, a Él, vengan a mí, a Jesús, todos, tú también, para que esta mañana dejemos en Él nuestras cargas, nuestros pesos, nuestros agonios, roguemos al Señor, te rogamos Señor, oye, pedimos también, por todos aquellos que hemos, dicho que vamos a dar por ellos, por aquellos que sienten que llevan solo su carga, y deciden quitarse la vida, Por aquellos que llegan a la desesperación Por aquellos que han perdido ya la esperanza Para que esta palabra resuene en el corazón De muchos hermanos y hermanas nuestras Roguemos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Oramos y pedimos en este día domingo Para que nos valoremos a nosotros mismos Porque por la ley del rescate Había que rescatar hijo por hijo Y Dios envió a su hijo para rescatarte Porque tú eres hijo Porque tú eres hija No envió a un animal No envió a un conejo No envió a una cucaracha No fue un animal el que dio la vida por ti El que dio su sangre por ti Fue su propio hijo Porque el mismo Dios había instaurado la ley del rescate Hijo por hijo Tienes una dignidad inmensa Y toda persona que nace La tiene también Independientemente de quien sea Como sea Donde viva Como viva No importa su raza Su religión No importa la persona Su situación económica Su situación social No importa si está lejos o cerca de Dios Tiene una dignidad Y por eso Debemos respetar a todas las personas Porque todos Valemos la misma sangre de Cristo Para que aprendamos a valorarnos a nosotros mismos Y a las personas que están a nuestro lado Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Para que en este domingo Yo sé que las cargas son muchas Yo sé que el peso es mucho El peso de llevar una familia El peso de estar en una situación de pandemia El peso de estar sin trabajo El peso De sentir que Ya no podemos Pero sin embargo Hoy Hemos escuchado la ley del yugo Que Jesús se rebajó Se humilló Como dice el apóstol Pablo ¿Para qué? Para que Como hijos Él siendo hijo Y nosotros también siendo hijos Por adopción Él por naturaleza Podamos juntos Si abrimos nuestro corazón Y le invocamos Y le suplicamos Señor Ayúdame Señor Dame fuerza Señor Te necesito Dios No nos abandona Porque Jesús Nos ha dicho Vengan a mí Si están cansados Agobiados Porque mi carga Será ligera Para que Nos reconozcamos siempre Como hijos de Dios Y que esa dignidad Nada Ni nadie No la puede quitar Ni el pecado Ni la muerte Roguemos al Señor Te rogamos Señor Te rogamos Señor Óyenos Te rogamos Señor Óyenos Por todos aquellos Que están pasando situaciones difíciles Enfermos Por los que están En esta situación De Enfermedad de pandemia Oramos por ellos Oramos por ellos Pedimos por ellos Por los que están pasando Situaciones De matrimonio difícil El apóstol Pablo Lo advirtió Y dijo No se junten Con un yugo desigual Es decir Hay veces que Vienen parejas Tan disparejas Que uno dice Esto no va a funcionar Ya Lo dijo Jesús Lo dijo La palabra Para que sepamos hacer Bien la expulgencia En nuestra vocación Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Escucha Padre Las oraciones de tus hijos Escucha Padre Las oraciones de todos aquellos Que hoy te invocan Como Padre Y te presentamos también Nuestras intenciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy tu pueblo congregado Te ofrecen con cariño Su alegría y esperanza Su asamble Y así fraqueza Este pan será tu cuerpo Este vino será tu sangre Por su fuerza milagrosa Nos convierten en hermanos Hoy tu pueblo congregado Te ofrecen con cariño Su alegría y esperanza Sus angustias Y fraqueza Oren hermanos y hermanas Ahí donde se encuentran En el comedor En la cocina Ahí donde estén En su casa Oren para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Nuestra oración Recibe Señor Nuestra ofrenda La oración Que te ofrecemos Nos purifique Y nos haga participar De día en día De la vida Del reino glorioso Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues por medio De tu amado Hijo No solo eres el creador Del género humano Sino también El autor bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Con ellos Con ellos También nosotros Unidos a todos los ángeles Cantamos El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Dios del cielo y la tierra, y bendito es el que viene. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos como hermanos, como iglesia. Iglesia peregrina, iglesia que camina. Y juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo aquello que nos aparta de ti. Líbranos, Señor, del maligno que nos hace creer que no valemos nada. Líbranos, Señor, del pecado. Líbranos, Señor, de esta pandemia. Líbranos, Señor, de perder la fe. Mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Tú que hoy nos dices, vengan a mí, los que están cansados, todos, angustiados, cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Tomen mi yugo. Te voy a dejar tiempo para que te enyugues con Jesús. Para que te hagas uno con Jesús. ¿Qué dignidad la que tú tienes? Él te elevó a Hijo, porque Él es también Hijo. Y a Él siendo Hijo y tú siendo Hijo, te puedes enyugar con Él. Ya no eres tú solo el que llevas la carga. Ahora la lleva Él y tú. Tú y Él. Y una pena compartida se convierte en media pena. Ya no tienes por qué llevarla tú solo. Si tú quieres llevarla tú solo, pues, es también tu propia elección. Y decir, yo solo puedo, no necesito. También, Él es caballero y respeta tu libertad. Pero si tú ya no puedes, si tú reconoces que le necesitas ahí donde estás esta mañana, haz tuya esta promesa que Él te hace. Si estás cansado y agobiado, ven, yo te aliviaré. Si quieres llorar, Él también llorará contigo. Si quieres reír, Él también reirá contigo porque ya son dos, están enyugados. Ya no te levantarás tú solo. Él se levantará contigo. Escucha tu corazón. Ahí Dios te está hablando. Jesús nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Gracias, Señor, por habernos comprado con tu sangre, preciosa, la ley del rescate. Nos rescataste con tu sangre. Y Dios, que es amor, envió a su propio hijo porque no podía mandar a nadie más para que te rescatara a ti y me rescatara a mí. Hijo por hijo. y nos rescató y nos rescató de la condenación eterna. No tomes en cuenta, Padre, nuestros pecados porque son muchos sino que mira la fe de tu iglesia aquí esta mañana reunida espiritualmente y en sus hogares, en esa iglesia doméstica. Y conforme a tu palabra, permítenos, Señor, hoy sentir tu presencia en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le deseo a usted ahí donde se encuentra que la paz del Señor esté en su corazón. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el que lo rescató, el que se inyugó con usted. Este es nadie más, Él es. Por eso Él dijo, vengan a mí, a Él, a nadie más. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Con esa introducción de ese himno, el mejor canto que usted puede hacer es la oración de comunión espiritual ahora que no puede hacerlo de manera sacramental. Concéntrese ahí donde está, deténgase, haga un alto y acepte esta comunión con Dios que lo hace a través de Jesús. Diga junto conmigo, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven entonces hoy espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido te abro y me uno a ti de todo corazón. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti y si un día me aparto vuélveme Señor a llamarme. Amén. Amén. Nos unimos de esa manera con todos ustedes queridos hermanos, queridas hermanas en esta comunión espiritual y hoy de manera especial nos unimos en la fiesta patronal con los hermanos de la comunidad de Pazquez para todos ustedes nuestra bendición y a celebrar la fiesta en su familia, en su hogar. Ahí empieza la fiesta. También nos unimos a los hermanos de la hermandad del Señor sepultado. Con ustedes hermanos y hermanas nos unimos ahí en familia hoy se celebra la fiesta. Esta semana Dios mediante ya hoy en la noche empezaremos pues cinco días de ejercicios espirituales los tres sacerdotes el Padre Pedro el Padre Lucas y mi persona. Cada año se nos invita a hacer estos ejercicios es decir a ver nuestro interior a reanimar el don que Dios nos ha dado de la fe de la esperanza de la caridad y estaremos entonces pues recogidos como lo hemos estado también durante este tiempo de la cuarentena pero esta semana nos dedicaremos más a la oración a la reflexión a la meditación al encuentro eucarístico celebraremos todos los días la misa a las ocho de la mañana los tres sacerdotes aquí juntos ustedes acompáñenos también desde su hogar acompáñenos también desde su casa y la última enseñanza del evangelio del día de hoy y que es importante para usted hemos aprendido que por estas tres leyes tanto la primera que es negativa ojo por ojo diente por diente las otras dos que son positivas la ley del rescate y la ley del yugo con estas dos últimas leyes hemos aprendido que cada uno valemos la sangre preciosa de Cristo esa es nuestra dignidad quizá nadie nos haya valorado no quizá sino nadie nos ha valorado tanto como Dios si usted lo secuestra hoy ojalá que no fuera así si a mí me secuestra hoy y ojalá que no sea así yo le pregunto a usted y me pregunto a mí ¿cuánto pedirían por mi rescate? quizá treinta libras de frijol quizá ese fuera el precio que me pusieran mis secuestradores cincuenta libras o cincuenta quintales de maíz miren que poco precio mientras que Dios el precio que dio fue su propio hijo por eso tengo que aprender a valorarme y como valgo la sangre de Cristo tengo que cuidarme cumplir lo que me están diciendo quedarme en casa porque valgo la sangre de Cristo me tengo que cuidar me tengo que quedar en casa porque valgo la sangre de Cristo tengo que tener el distanciamiento social porque valgo la sangre de Cristo tengo que lavarme las manos porque yo valgo muchísimo si pienso que no valgo nada no cumplo nada me da lo mismo no valgo nada si me muero me muero si me contagio me contagio miren como esta ley nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos a cuidarnos a nosotros mismos porque valemos muchísimo y porque también mi mamá vale la sangre de Cristo y porque también mi tío vale la sangre de Cristo y también mi abuela vale la sangre de Cristo y también mi vecino que vive enfrente mi vecina que está al lado derecho al lado izquierdo la persona que anda en el mercado comprando también vale la sangre de Cristo por eso no quiero tampoco contagiarles porque valen la sangre de Cristo por eso tengo que cuidarme porque ellos valen la sangre de Cristo porque ese hijo que está en la casa esperando me vale la sangre de Cristo porque ese médico vale la sangre de Cristo porque esa enfermera vale la sangre de Cristo y por lo tanto no quiero contagiarlos no quiero hacerles daño y por eso estoy viviendo mi cuarentena y por eso estoy encerradito porque me quiero cuidar y me estoy cuidando porque valen la sangre de Cristo y porque los que están a mi lado valen la sangre de Cristo sigamos cuidándonos porque ya Dios nos ha cuidado primero pero a usted le corresponde también cuidarse Dios le dé sabiduría entendimiento para iniciar bien esta semana oremos Señor que nos has colmado con tantas gracias concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor Amén Invocamos a la Madre que es nuestra Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ella mujer privilegiada que al bajar a Jesús de la Cruz con sus manos santas tocó la sangre preciosa de su Hijo a San Miguel Arcángel invoquemos pidamos no nos cansemos de aclamarlo para que interceda por nosotros y por el mundo entero San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla se nos tromparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímelo Dios nuestro pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas así sea el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y porque usted vale la sangre de Cristo vamos a dar bendición de hijo de hija que vale tanto el Señor esté con usted y con tu espíritu el Dios todo poderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva amén que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras amén que interese hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz y les ayude a recordar siempre que el precio que pagó por nosotros es su propia sangre amén amén y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con nosotros y nos acompañe desde este momento en esta semana que hoy iniciamos amén les deseo la felicidad no está afuera está adentro les deseo a todos un feliz domingo día del Señor ya no eres pan y vino ahora eres cuerpo y sangre vives en mí de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti la santa misa es gracias a tienda la surtidora balcones cocina del alma y prenda crédito avanza para aliviar mi gran dolor ven seca mis lágrimas oh Señor sana las heridas de mi corazón tómame en tus brazos tienda la surtidora ofreciendo productos de consumo diario panadería y repostería al por mayor y menor visítanos en la quinta calle 11-33 Zona 3 Totonica Pan tienda la surtidora distribuyendo las principales marcas al mejor precio y y y y y y chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.